El silenciador Le da a uno una ventaja Pero ni le digo de madre Maté el que estaba atrás, la nena no se dio cuenta Me sacó, pero ya estaba completamente desprotegida Bueno, tenía otro ahí al lado, pero Pero vamos Que Vamos a ver aquí Bien, esta parte creo que la recuerdo Del 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 trailer, del gameplay que habían subido Bueno, no sé si es esta parte O no Creo que tal vez Sea esta parte Pero vamos Que También lo interesante Es que no todo se completa de la misma forma Supongo yo que Dos personas no lo pueden completar de la misma forma Ni chimba Porque no es No es posible Ya con el tiempo Iremos Mejorando Mierde ¿Y ese tipo qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? No me acabé el machete Mierda 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 No saldrás de aquí Mierda Mierda ¿Voy por ti y mañana por mí? Bueno. La bala de escopeta que me gasté, la recupero. Uy, pero que man va a aguantar machetazos, ¿no? Le metí cualquier cantidad de machetazos y el man tan tranquilo había cagado la risa. Bueno, lo bueno es que teníamos aquí un par de cura. Y lo malo es que me gasté mi machete. Me gasté mi machete. Lo tenía para poder mejorarlo luego y recuperar todos sus movimientos, pero bueno. Que no pasa nada. Que el Tellez no se compleja por esas cosas porque el Tellez mata. Mata con lo que sea, lo matamos con las uñas si es necesario. Al otro lo cogimos a cuchillito aquí, le metimos unas puñalas y muerto, papá, muerto. A ver, listo. La primera hora directa ha sido bastante intensa. Vamos a procurar que la segunda también lo sea. O bueno, que no sea tan intensa. Si pudiera no ser tan intensa, tampoco me quedo. ¿La encontraste? ¿La encontraste? Mierda. Isaac está un poco molestado. No jodas. Ok, estos son los lobos. Supongo que creerán que nosotros somos las que estamos matando a su gente, pero no. No somos nosotros, Isaac. Son los lobos. Digo, los Scars. ¿Viría yo que toca por debajo del agua? Pero tampoco estoy muy seguro. Efectivamente, si era por debajo del agua. Bien, 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 bien. Ah, está escuchando un audífono. Está escuchando música. Ni pienses en hacer ruido. Arriba las manos. Calma. Calma. ¿Conoces a una tal Nora? Sí, claro. ¿Dónde está? En el hospital. ¿En qué parte? Están evacuando los pisos superiores. Debe estar ahí. ¡Mierda! Eso fue tonto. ¿Qué verdad? ¿Qué era como la mato? ¿Esto qué es? ¿Qué estabas tú tan distraído? Bien, muchachos. Bien, 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 bien. Chapitas, chapitas, chapitas. Necesitamos 60 para poder mejorar lo que quiero. Bien, tenemos esto cargado al máximo. Esto también. Vamos a llevar esta. Vamos a apagar la linterna. Y vamos a ver qué hay por acá. La linterna se fue. Dicen que ya casi terminamos. Bien, mi chica me espera en la base de avanzar. Tengo que subir. Oye, hacemos el trabajo. Ah, seguro que sí. No es justo. Te lo digo. Sal con un soldado. Hace mucho más fáciles los turnos. Claro, lo tendré en cuenta. Ojalá sean nuestros chicos ejecutándolos. Oye, ¿supiste por qué nos llaman a todos a la base de avanzada? Oí que Isaac quiere que recuperemos el centro. Oí que tal vez llevemos la pelea hasta allá. Imposible. No después de lo de la última vez. Ni siquiera Isaac está tan loco. Eso escuché. Listo. A ver. Tenemos que llegar a la lancha nosotros. Pero esto está lleno de gente que da miedo. Lo importante sería aniquilar primero a ese de allí. Tenemos algo. Voy a ver qué fue eso. ¿Quién me está viendo? ¡Ay, Dios! ¿Soy solo yo o somos muy pocas personas? Es probable que Whitney esté escondida con su cuerpo. No, solo digo que llegamos todo el día en esto. Deberían asignar al menos dos unidades más para mover todo el inventario. Sé que un día llegaría. Tal vez tuvieron una pelea en el parque. El grupo anterior se encontró con Scars allí. Seguro que llegarán muy pronto. Mientras más tiempo estemos aquí, más peligro corremos. No esperaré hasta que oscurezca. Yo tampoco. ¿Se me perdió? Ahí está, ahí está. Al piso, al piso, al piso. Al piso, al piso. Y eso nos viene bastante bien. Hay que peinar la zona. ¿Qué? Hay un intruso detrás del mostrador. Hay un intruso detrás del mostrador. ¡Mierda por detrás! Hay un intruso detrás del mostrador. Hay un intruso detrás del mostrador. Dije que no quería que tenía que hacerle nada a tu amigo. ¿Siguiste apuntándome, hija? ¿Te tuve que matar? ¿Sabes cómo funciona este mundo? Muy chingas estas partes de... Como sigilo, como de asedio en sigilo. Me gusta bastante. Supongo que esa vista... Es para ver si... Si alguien viene mientras abrimos eso. Pero bueno. Los había matado a todos, así que... Así que tampoco valió mucho. Por allí, bien. Con la cucaracha. Puede que si sea Nora. ¿Está embarazada? Si está embarazada es Nora. ¿Cuándo estuvo Abby aquí? Abby seguiría en su celda. Abby se escapó, muchachos. Abby se escapó. La tenían esta gente en una celda. No sabemos por qué. Muy claro. Pero hay que escuchar bien esto. Soy estúpido. Nos dirás a dónde se fue. Cuando Isaac nos pregunte sobre esto. Diré lo que creo que sucedió. Es hora de irse. Tengo trabajo que hacer. Nora. No caeré por ella. Bien. Vamos a ir con cautela, muchachos. Y allá se metió Nora. Bien, bien, bien. Y entró. Nora. No grites. Pon eso ahí abajo. ¿Me recuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de mí? Dime qué quieres. Abby estuvo aquí antes. ¿A dónde fue? No lo sé. Si me disparas, el sonido alertará a todos los soldados. Igual morirás. Dime a dónde se fue y es posible que te deje ir. Pudimos haberte matado. Tal vez debió. Tal vez debieron hacerlo. O tal vez debieron alejarse de Jackson. ¿Dónde está Abby? ¿Dónde está Abby? Sí. Sí. Ese maldito recibió su merecido. Maldita. ¡Ayuda! ¡Una intrusa! ¡Alguien, por favor! ¡Nora! ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! ¡Diablo! ¡Dispárenle! ¡Alto! ¡Maldita! 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 ¡No, no, no, no! ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Suelta las armas! No, no, espera. ¡No, no, no, por favor! ¡Atrás! ¡Baja el arma! No podrás salir de esta. ¡Cierra la boca! ¡Arriba las manos! ¡Retrocedan! No tienes escapatoria. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Ay, qué va a estar! ¡Mátela! ¡Máscara! ¿Quién activó la electricidad? No importa. ¡Busquen a la intrusa! ¡Shh! ¡Ya que adores! ¡Mora no tenía una máscara! ¿Qué diablos están haciendo? No me importa. ¡Quiero que la saquen! ¡Quiero a la intrusa muerta! ¡Mierda! ¡Está bien! ¡Mierda! ¿De dónde vino eso? ¡Cuidado! 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 ¡Hay que acabar con ellos! ¡Lendy! ¡Al lado de los estantes! ¡Mierda! ¡Mierda! Muy bien, muchachos. Muy bien. Cada vez me sorprendo más yo de cómo voy con tanta soltura en este juego. Estamos haciendo increíblemente bien. Apenas si me quedo callado muchas veces. Pero es tratando de pensar rápido sobre qué acciones puedo tomar. La escucho, la escucho. La escucho, la escucho. Hola, Nora. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está Abby? Estás respirando esporas. Eres tú. Luciérnaga. Los Luciérnagas ya no existen. ¿Dónde está Abby? Igual ya estoy muerta. ¿Por qué te diría algo? ¿Por qué puedo hacerlo rápido? ¿Por qué puedo hacerlo rápido? ¿O puedo hacerlo mucho peor? Piensa en lo que hizo. ¿Cuánta gente murió por su culpa? Última oportunidad. No voy a traicionar a mi amiga. 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 Soy yo. ¿Estás bien? Dios, ¿esa es tu sangre? Se está escondiendo en este acuario. Muy bien. Vamos, vamos a limpiarte. ¡Suscríbete al canal! Brazos arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La hice hablar. Oye. Está bien. No quiero perderte. Bien. El juego. No es una maravilla. Es lo siguiente muchachos. Y nada. Lo voy a dejar por aquí. ¿Se les quiere mucho? Espero que les haya gustado. Dejen de decirle me gusta. Comentenlo. Compártanlo. Suscribanse. Les agradece un montón. Y nos vemos. Cuando. Nos veamos. Chao pues.